El Museo de Arte del Estado de Veracruz en la ciudad de Orizaba, al recordar sus salas, encontramos una de ellas dedicada al arte y el poder, con el propósito de dar a conocer las pinturas que de algunos hombres ilustres, tanto de la época de la Independencia como de la Reforma para acá, estén en sus acervos o en sus colecciones. Y un retrato que se acaba de incorporar, bueno, hace unos años recientes, cinco años, se acaba de incorporar hace cinco años un cuadro hermoso de cuerpo completo que pertenece a la señora Doña Teresa Núñez de Dehesa. Es la modelo. Fue retratada ni más ni menos que por un artista catalán, José Cusax y Cusax. José Cusax y Cusax, o Cusax, fue invitado por el gobierno precisamente de Dehesa, con el apoyo de Porfirio Díaz, para venir a hacer las pinturas de batallas, de batallas en las que había participado y triunfado Porfirio Díaz, porque Cusax tenía una fama muy merecida y muy notoria en Europa de ser un gran pintor de batallas. Con ese espíritu de venir a pintar las batallas en las que hubiese participado Porfirio Díaz, es que llega a México y precisamente dos de esas batallas están en exhibición en el Museo de Historia, en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México. Y durante esa estancia es que el señor Dehesa le pide a pintor José Cusax que haga el retrato de la señora Esperanza, perdón, Teresa, Doña Teresa Núñez de Dehesa, a quien estamos viendo con esa elegancia, con ese porte, y a nivel factura, pues observamos una extraordinaria calidad, sobriedad, pero elegancia, y además con dos o tres datos nos dan idea al que estamos como espectadores, observando la distinción, la cultura. La dama tiene, en lugar de un abanico como era usual de las damas en sociedad, ella trae en su mano derecha un libro que a su vez sus dedos detienen la hoja en la cual ha suspendido sus lecturas y parece que está levantándose del salón para ir a otro espacio, y que en esa pose de haber interrumpido la marcha para voltear ligeramente, es que toma el punto de vista o el encuadre estético José Cusax. El cuadro con un fondo rojo muy vivo, pero quemado a su vez, destaca las diferentes texturas, los bordados, tanto del traje como de la extraordinaria calidad pictórica de la piel, y esa distinción que tiene del cabello recogido, en alto, y el único tono como de punto de luminosidad es el libro que sostiene su mano derecha. Es una pintura que suma con los rasgos finos de esta modelo, pues el tratamiento compositivo y delicado que hace el pintor, tanto del rostro como de las manos. Los rasgos, podríamos decir, que emiten una luz propia y que permiten a su vez ver los perfiles del trazo del traje y de los adornos con los que viene resaltado. El retrato es de cuerpo, como vemos, de cuerpo completo, y lo que es interesante es que no solamente es un retrato de prestigio por ser la esposa del gobernante, sino porque ella misma, en todos sus rasgos, nos da a conocer que pertenece a una clase alta y, como decimos anteriormente, no solamente por ser la esposa de un gobernante, sino por ser ella misma una persona culta, le facilitaba, gustaba el arte y también coleccionaba arte. Como su esposo, don Todoro Dehesa, coleccionista e impulsor de las artes, pues fue la suma de estos factores los que nos permiten ahora ver esta extraordinaria obra dentro de las colecciones del museo en la Sala Arte y Poder. Cabe aclarar que esta obra ha sido donativo para el acervo del museo por parte de la señora doña Esperanza Ascón, viuda de Acosta Lagunes, precisamente en mayo de 2013. Esperamos que las visitantes a la Sala de Arte y Poder del Museo de Arte del Estado tengan la oportunidad de apreciar, por una parte, los retratos del gobernador Dehesa, y por otra, esta magnífica obra del pintor José Cusax. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!